En el vídeo de hoy vamos a ver cómo sacar tu mejor versión. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ángel Aro, soy técnico en animación, actividades físico-deportivas, entrenador personal y hoy vamos a ver la individualización. No todos somos iguales ni todos respondemos igual a un mismo programa de entrenamiento. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el concepto o principio de individualización. ¿Y qué es esto? Pues una vez que vamos a empezar a entrenar, dependiendo de las características de cada persona, si es hombre, si es mujer, la edad que tiene, cómo responde al entrenamiento, va a tener unas características u otras. Entonces, ¿qué hay que realizar? Una valoración, valoración general. Hay que ver tu estado de salud, si tienes problemas en el pecho al hacer ejercicio, si tienes problemas con la respiración. En el caso de que haya algún problema grave, ¿vale? Que se haría un parque, sí, pues al médico, ¿vale? Tiene que valorarte un médico si puedes hacer actividad física. En el caso que no, pues a entrenar. No, 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 espera, espera. Antes de entrenar, primero tenemos que valorar todos los conceptos que necesitamos. Es decir, vamos a hacer una valoración del nivel de fuerza, vamos a hacer una valoración de fuerza, de descompensaciones, si hemos tenido lesiones, etc. Y luego ver cuál es tu nivel. ¿Cuál es tu nivel? Si eres principiante, intermedio o avanzado. Una vez que sacamos el nivel, sacamos el objetivo. ¿Qué quiero? Aumentar de masa muscular, perder grasa, mejorar el rendimiento deportivo, mejorar la fuerza, ¿vale? Una vez aquí, si tenemos algún dolor o alguna lesión, hay que realizar una selección de ejercicios para evitar esas descompensaciones o solucionar esas descompensaciones y si no, ya pasaríamos a un plan de entrenamiento, ¿vale? Vamos a ver el nivel y días disponibles, elegimos los ejercicios, el objetivo, etc. ¿Con qué material vamos a entrenar? ¿Vale? Todo esto se entiende, ¿verdad? Si, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos toda la valoración hecha, pues ya realizamos un plan de entrenamiento, ¿vale? Para personas sanas no va a ser muy complicado, pero para personas que tienen descompensaciones, lumbargias, tendinitis, alguna lesión, problemas de respiración o cualquier cosa, hay que hacer una selección de ejercicios adecuada, ¿vale? Por eso es importante individualizar y no todo el mundo va a progresar y va a avanzar igual en su entrenamiento, ¿vale? Es importantísimo esa individualización porque hay gente que va a avanzar día a día, hay gente que va a avanzar semana a semana, hay gente que va a avanzar mes a mes, entonces el concepto de individualizar y uno va a necesitar una alimentación, otro a otra, etc. ¿Vale? Espero que todo esto quede claro. Ahora vamos a ver posibles lesiones y una valoración. Por ejemplo, mucha gente al realizar más la técnica de los ejercicios puede tener tendinitis, tendinopatías en el manguito de los rotadores, puede tener reducida la cavidad suacromial, etc. Puede tener lumbargias, dolores de espalda, puede tener problemas en la rodilla, en la planta del pie, como facilite plantar, etc. Entonces, todas esas lesiones se pueden recuperar mediante ejercicios específicos, ¿vale? Y luego también ejercicios específicos para trabajar la musculatura estabilizadora y mejorar el rendimiento en tu deporte. Y ahora bien, y si estoy completamente sano, ¿qué vamos a valorar? Pues para ver tu nivel de entrenamiento vamos a valorar en función de lo que quieras mejorar. Podemos valorar tu fuerza, podemos valorar tu resistencia muscular, tu resistencia aeróbica, tu flexibilidad, etc. Y desde ese punto ir mejorando e ir programando ese entrenamiento. Ahora bien, todos queremos en realidad vernos bien, sentirnos mejor con nosotros mismos, vernos bien en el espejo, tener nuestros abdominales, etc. ¿Vale? A todo el mundo le gusta verse mejor. Pero no solo te tienes que basar en el físico, sino también basarte en la salud. La salud es súper importante porque vas a progresar y vas a estar mucho más motivado y con mayor autoestima. Y tal vez no consigues los objetivos tan rápido como esperabas, pero vas a mejorar tu coordinación, vas a mejorar tu salud de tus huesos y a lo mejor no consigues esa resistencia cardiovascular que esperas, pero vas a mejorar tu salud cardiovascular. O a lo mejor quieres esos abdominales y no consigues tan rápido esa definición tan extrema que estás buscando, pero vas a prevenir un montón de enfermedades crónicas. Ahora, mi recomendación es que disfrutes del proceso, que busques día a día tu mejor versión, porque tanto si te obsesionas como si no, los resultados van a llegar a la misma velocidad. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que les deis importancia a la individualización, que os suscribáis a este canal, que le deis a me gusta, si queréis aprender más, descargaros mi ebook. Y nada, siempre a tope. ¡Bum!